Alta densidad Continuamos acá en Alta Densidad recorriendo las principales noticias del mundo de la tecnología Samsung prepara dos modelos de móviles que ofrecerán reproducción de video DIVX en alta definición a 720p Wave será el primero DIVX y Samsung Electronics trabajarán conjuntamente en el certificado HD para el próximo Samsung Galaxy S dispositivo impulsado por Android con una pantalla Super AMOLED de 4 pulgadas y rendimiento de alta velocidad Así Samsung Electronics sigue en su onda de innovación permanente en el ámbito de los dispositivos móviles presentando teléfonos que ofrecen al usuario una experiencia de tecnología de punta A Samsung le complace haber sido el primer fabricante que ofreció a los consumidores teléfonos móviles certificados para DIVX en 2007 Desde entonces han seguido trabajando juntos para contribuir al desarrollo de la experiencia de video en el celular Ahora quieren expandir ese espíritu de innovación con los primeros terminales móviles DIVX HD dos modelos basados en innovadoras plataformas para teléfonos inteligentes iOmega presentó un disco duro multimedia de la familia Screenplay con una capacidad de hasta 2 terabytes y que puede reproducir contenido en alta definición de 1080p a 24 imágenes por segundo Este disco permite reproducir cómodamente contenidos multimedia como video, imágenes y música sobre una televisión convencional tanto los contenidos en su interior como los compartidos en una red local, todo ello con solo usar su control remoto Al mismo tiempo facilita el acceso a los contenidos de sitios web tan populares como Flickr y YouTube En lo que a conectividad se refiere, dispone de puerto Ethernet 10100, puerto USB 2, salida audio-video PAL-NTSC, HDMI, señal de video y audio compuesta, video por componentes y conexión óptica de audio Si el usuario lo necesita, puede dotársele de conectividad inalámbrica mediante un adaptador Wi-Fi de iOmega que se vende por separado Ya puedes tener en tu muro de Facebook toda la información de alta densidad Lanzamientos, entrevistas y reportajes con videos, audio y fotos exclusivas Lo mejor es que tú puedes contribuir Hazte fan de alta densidad en Facebook Tu conexión sociable a la tecnología También estamos en Twitter Cartelera Cine para navegar No está nada mal, ¿eh? Es fantástico Y estaban tan preocupados Les dije que se vería genial, ¿no? Uy ¿Vos dónde rayos te habías metido? Perdón, Woody Pasé toda la noche trabajando en un proyecto Ay, eso sí es una obra de cándida Ah, no es nada, en serio Un simple policarbonato moldeado al vacío con acabado lustroso para acentuar el brillo Pero el nuestro se enciende Oh, oh, oh Ah, justo lo que creí En nuestra cartelera digital te presentamos la esperada película de Walt Disney y Pixar Animation Studios Toy Story 3 Y hoy te invitamos a recorrer su sitio oficial en Internet Andy se va a la universidad, ¿puedes creerlo? ¿Qué quieres hacer con estos viejos juguetes? Ahora Andy ya se ha hecho mayor y se prepara para irse a la universidad Provocando una preocupación en Woody, Buzz y el resto de la banda Porque no saben qué va a hacer de ellos ¡Juguetes nuevos! Su sorpresa va a ser cuando sepan quiénes serán los que jueguen con ellos ahora La página la conseguirás en la dirección disneylatino.com Donde te muestran el enlace al mundo de Toy Story Al ingresar te da la bienvenida a uno de los hombrecitos verdes con unos lentes 3D Arriba se aprecian las secciones para explorar en este portal La primera de ellas es juegos Diviértete armando rompecabezas, encontrando juguetes y ayudando a Woody a escapar La siguiente pestaña a visitar es personajes En esta parte de la página está Woody, Buzz, Rex, Jesse, Slinky, Ham, Tiro al Blanco, el señor y la señora cara de papa, el sargento y los hombrecitos verdes Al darle clic aparece un pequeño párrafo con la descripción del juguete Obsequiándote además un fondo de pantalla y un icono del personaje seleccionado En el icono de las películas tienes para leer la sinopsis de Toy Story 3 Así como de la primera y la segunda parte Si lo deseas hazte fan de Toy Story en Facebook Y observa material exclusivo para Latinoamérica De los creadores de Buscando a Nemo, Up y Wally Llega la divertidísima aventura en 3D, Toy Story 3 Saga que marcó el primer gran éxito de Pixar Así como el inicio del cine animado por computadora Visita DisneyLatino.com Donde conseguirás el enlace al sitio oficial de Toy Story 3 ¡No te imaginas lo que me ocurrió esta noche! Al regreso El gran colisionador de partículas crea 10 millones de Big Bang en una semana Crean juego para la Wii basado en la búsqueda de Google ¡No te desconectes!